los suscriptores estoy nervioso por esto espero que les guste mucho mis videos se diviertan mucho pero no se si has fijado que voy a empezar un nuevo canal uno de juegos pero al fin ahí yo he jugado el Xbox One en la tele en mi Nintendo Switch bueno mi amigo quiso jugar solamente un lego mi amita mi amita y mi amiga era muy pesada no me dejaba comenzar el intro es nuevo y y y entonces eso solamente les quería decir suscriptores espero que que les guste mucho que les guste mucho mis videos y adios espero que les pasen bien que tengan un día hermoso cómanse todas sus comidas y sus vegetales brócoli con limón y chao suscriptores y seguidores adios suscriptores y suscriptores c